El magistrado Baisabal había rebatido desde luego al juez octavo que dijo que era inconstitucional el artículo y el magistrado dice que es inconvencional. Pero inconvencional significa que se debe privilegiar lo que más beneficia la parte que se queja como es la señora María Josefina Gamboa y dice que entre lo que más le beneficia es enfrentar en libertad su proceso. El auto de formal prisión no lo tocan para nada, la acusación es perfecta y ojo, dicen los magistrados, que las agravantes de debilidad y temeridad serán materia de sentencia. Como están las cosas y que ya ocho entre jueces del fuero común, del fuero federal y seis magistrados federales, que son ocho autoridades, han dicho que la señora es responsable del homicidio de José Luis Burela Castro y que conducía en forma temeraria y en estado de ebriedad. Ojo, cuando sea sentenciada la señora María Josefina Gamboa con la dinámica que trae que ocho agentes han avalado que ella es responsable, podría producirse una sentencia mayor a cinco años. Una sentencia mayor a cinco años en el estado de Ebreo implica que es inconmutable. O sea, la señora tendría que regresar a prisión a conjugar la sentencia, si se da una sentencia de más de cinco años. En este proyecto los magistrados estrictamente hablan de la ley. Para los magistrados la ley no es clara ni precisa. Entonces en ese orden de ideas dicen, bueno, si la ley no es clara ni precisa, no te podemos sancionar con una ley adecuada exactamente al caso. De lo más relevante que dijeron los magistrados, en particular el magistrado Monroy, dijo que este criterio no sienta precedente, que no declara inconstitucional el artículo 147 del Código Penal, pero que yo, por lo menos que presido el Colegio Nacional de Abogados Penalistas, acudiré al Congreso para decirle, ya hay una llamada de atención, vamos a revisar la ley, porque si no, con este criterio, ojo, dicen que este criterio no sienta precedente. ¿Por qué? Porque todos los que estuvieran en el caso de la señora Gamboa pueden acudir y llegar a este colegiado y obtener su libertad. Entonces imagínense que podemos andar en estado de ebriedad y podemos conducir a la sociedad que querramos, matar a las personas que sean, y no sería grave, alcanzamos nuestra fianza, estamos satisfechos. La señora Burela ahí está y ella nos dice que ella está conforme con la resolución. A ella le da igual que la señora enfrente el libertad o en la cárcel el proceso. Lo que quiere es justicia y justicia hoy se le ha dado. Hasta el día de hoy, después de ocho aduanas, la señora María Josefina Gamboa es responsable del municipio de José Luis Burela Castro, con las agravantes que en sentencia las tendrá que valorar el juez. Va a salir en libertad la próxima semana.